¿Qué es el corte estadístico del avance de los resultados del respaldo ciudadano hacia los candidatos independientes de las diputaciones y la gubernatura? Sí, por cierto, ayer fue el último día y ya están publicando, por lo visto, las cifras finales del respaldo ciudadano que obtuvieron los que querían ser candidatos independientes. Mira, aquí vamos las cifras. Jonathan. Sí, en el caso de los aspirantes a diputaciones, León Humberto Hernández Ochoa, del Distrito 2, logró 951 votos, por así decirlo, es decir, el 48.10% de los 1936 votos que requería para poder participar. O sea, le faltó una rana de cal, una rana, un pelo de rana, calvo, para que lograra el 50%. Le faltó más de la mitad para poder participar. 51.90% está claro. Así es. En el caso de Manuel Salvador Pérez, a la vez, del Distrito 14 consiguió 3.000 votos. Es lo que, o sea, lo que se... Necesitaba. Ajá. Son 291% de los 1.000 que necesitaba, o sea, es decir... O sea, rebasó. Rebasó lo que necesitaba para poder participar. Casi tres veces la cifra, Jonathan. Así es. 291%, casi tres veces más la cifra que él necesitaba. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa esto? Que él sí tiene derecho a competir en las próximas elecciones del 5 de junio. Caso contrario del León Humberto, que él sí se queda descartado totalmente. Que vaya... Bueno, como dice aquí, estas cifras son únicamente de carácter informativo y será el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo a través del Acuerdo de Declaratoria de Candidaturas Independientes quien en su momento se pronuncie sobre los resultados finales y definitivos del respaldo ciudadano recabado por cada estudiante. O sea que todavía es como los preliminares, por así decirlo. Es por decir, eso es la cifra final, porque aquí dice que ya está el corte a las 15 horas. Aquí dice que no hay ningún voto en la mesa que se esté contabilizando, ya está completamente de cero. Aquí dice, números de apoyo a ciudadanos en mesa de control, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque ayer se cerró el apoyo. Pues lo que significa que el corte a las 15 horas que todos nos terminaron de contabilizar los votos, estas son las cifras reales. Solamente falta que lo hagan oficial y les informen a estos cuatro. ¿Sabes qué? León Humberto Hernández Ochoa sigue participando porque no te quedaste fuera, ¿no? En tanto, Manuel Salvador Pérez a la vez, él sí va a participar. Así es. Y hay otro, ¿no? El de los gobernadores, que es el más interesante. El de los gobernadores aquí, aquí está. Bueno, Erick Daniel de Estrellas Matos consiguió 2.000 votos, que significan el 10%, o sea, de 19.000 votos solamente consiguió 2.000. O sea, no, ni siquiera alcanzó el 50%. No, que es muy lejos. Muy, muy lejos. Muy lejos. Y él prometió que iba a conseguir 50.000 firmas. Cuando se presentó el pasado principio de enero, dijo, yo voy a conseguir 50.000 firmas porque yo fui candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez y conozco la geografía de Quintana Rueda. Y charala, charala, charala. Hoy resulta que solamente consiguió 2.104 votos exactamente, que viene siendo el porcentaje 10%. Y quedó muy, muy, muy lejos. Muy lejos, sí. Y bueno, José Francisco Ayala Castro, que es más conocido como Paco Ayala, consiguió 3.950 firmas de las 19.562, es decir, el 20%. Entonces, él de igual manera quedó un poco lejos de lo, bueno, más bien muy lejos, muy lejos de lo que debería de haber conseguido. Pues no sé cómo usted lo ve, señor Mastey. No, pues lamentable, ¿no? Lamentable de que estas cifras, yo pensé que a mí no se me iba a conseguir 50%. Paco Ayala dijo que iba a conseguir 40.000 firmas. Sí, ambos prometieron cosas, pero pues... No tuvieron los respaldos. No, no tuvieron los respaldos. O sea, quiere decir que a los dos candidatos o los dos aspirantes a candidaturas... ¡Bateados! ¡Bateados! Ya, por lo tanto ya no va a haber candidatos independientes... En el caso de las gubernaturas, exactamente. ¿Y para diputados? Solamente uno. ¿De 15 distritos solamente? Bueno, dos que participaron, uno. Solamente uno, exactamente. Pues, a seguir participando para los demás. A seguir participando. Conmigo de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Jonathan Pazuey, Estrada Jiménez... Eh... Hola. Sergio Mastey. Síguenos en nuestras transmisiones y estén muy atentos de lo que acontece en el Proceso Electoral 2022. Nosotros, hasta una próxima entrega. Hasta luego. Seguimos quejando. Pues sí.